Jaque Mate irrumpió en el mundo de la lucha libre mexicana a finales de la década de los años 80s, convirtiéndose de inmediato en un personaje mediático por su forma de luchar, su elegancia y sobriedad. Sin embargo, el personaje de Jaque Mate estuvo encarnado por medio de una persona que simplemente buscaba aprovechar las oportunidades que se le presentaban en la vida. Y así lo hizo Jaime Álvarez Mendoza, tras perder la máscara como el enfermero junior, ya que dio paso a un nuevo personaje, el de Jaque Mate, el hombre de la jugada mortal. Tras perder su incógnita, empezó a ver que su popularidad como el enfermero junior había empezado a decaer, así que decidió volverse a enmascarar y ponerse un hombre que lo marcara como él quería, con una carrera longeva. Era un hombre que siempre buscaba las oportunidades y en ese entonces él escribía una columna que se llamaba El Anecdotario de Jaque Mate. Después pensó que si él tenía ya ese camino andado, ¿por qué no se iba a poner Jaque Mate? Y así fue como surgió este nombre y su debut en Monterrey. Afrontar el cambio de personaje no le fue fácil. Máxime que debía presentar el nuevo personaje ante Antonio Peña, quien en ese entonces era el mandamás del Consejo Mundial de Lucha Libre para que éste diera su aval. Hizo sus equipos y un día llegó a la oficina de Antonio Peña y le dijo que ahí estaba su equipo porque se iba a volver a enmascarar. Quería buscar una nueva oportunidad para saber si servía o no con otro personaje, mostrándole su equipo y mencionándole su nuevo nombre que sería el de Jaque Mate. Si algo caracterizó a este luchador arriba del ring es la elegancia de su equipo luchístico, ya que portaba una máscara toda en color negro y en los costados sólo tenía las iniciales JM. Situación que siempre visualizó así de sobria y elegante. En su momento, Jaime Álvarez Mendoza, mejor conocido como Jaque Mate, dio sus impresiones acerca del diseño que hizo para su máscara. Me gustó este equipo por sencillo. ¿Qué tiene de rimbombante el diseño de la máscara del santo? Nada. Es elegante con su ojo en gota. Yo dije, voy a sacar una máscara que sólo tenga las iniciales de la J y la M de Jaque Mate. Indicó el gladiador, quien llegó a formar parte del trío de lucha libre llamado Los Intocables junto a Pierrot Jr. y Masacre.